Dios te bendiga, a través de este tema quiero decirte levántate, no te quedes en el suelo Este tema Dios me lo dio para bendecir tu vida Te quieren ver en el suelo Quieren ver tu caída El enemigo te quiere ver maltratado Él te quiere ver sin salir Pero Dios te dice Levántate, porque yo estoy contigo No te he dejado, tú no estás solo Levántate, toma tu lecho y anda Dios contigo está Pero levántate, Dios está contigo Él te levantará, te ayudará, contigo estará Pero levántate, Dios está contigo Él es tu Dios, tu ayudador, tu protetor Y a ti te digo, levántate Dios no te ha dejado solo Dios está contigo El enemigo te quiere destruir No le hagas caso Tú no fuiste diseñado para estar en el suelo Tú eres águila, tú eres águila y tienes que volar Toma tu alma dura Vístete de oración Vístete de oración Vístete de oración Toma tu alma dura Toma tu alma dura Toma tu alma dura Vístete, vístete Dios te dice Dios te dice Yo estoy contigo No le hagas caso a las voces negativas Yo no te he dejado Yo no te he dejado solo Dios te dice Tú eres la niña de mis ojos Yo no te he dejado Es tiempo de tu levantarte en pie de guerra Es tiempo de tu tomar Es tiempo de tu apoderarte de lo que Dios a ti te ha entregado Recíbelo en el nombre de Jesús Esto es tú, no estás sola Acústica Dios te bendiga Ok